Fue así que llegamos cuando dieron las 6 de la mañana, abrimos los ojos, terminamos de alistar nuestras mochilas, asegurarnos de no olvidarnos de nada, sobre todo de agua, por lo menos debíamos llevar 3 litros, ya que después de Jicamarca es probable no encontrar absolutamente nada de líquido elemento. Una vez en tierra firme empezamos a caminar en medio de una región quechua, casi desértica y en plena época de estilo serrana. Quizás hace muchos años en estas montañas era posible encontrar valles glaciares y abundante agua, así como vegetación, desde aquí observamos el cielo nublado de Lima y arriba de nosotros un hermoso cielo azul. Las montañas se van coloreando conforme el sol va saliendo y la temperatura también va aumentando lentamente. Poco a poco vamos apreciando el paisaje típico de esta zona, con algunos viejos cactus y plantas que en otras épocas enverdecen seguramente a toda la montaña. Aparecen también enormes formaciones rocosas que nos hacen recordar en algunos momentos el tan conocido Marcahuasi. Es así que descendemos unos 100 metros y apreciamos desde una parte de la montaña las casitas de la comunidad de Jicamarca con sus techos de calamina y comprobamos la tranquilidad que reina en este apacible lugar. Tras seguir bajando por una ladera en la montaña y cortando camino para no seguir la trocha, que de seguro demora nuestra caminata, hacemos ingreso a Jicamarca, entrando por el lado oeste de la comunidad y de ahí nos vamos de frente a la placita principal en la que destaca una iglesia colonial hecha en el año 1850 y que matiza la vista del trequero. Con sus más de 100.000 hectáreas que incluyen tierras en las provincias de Lima, Canta y Huarochirí, Jicamarca puede ser considerada como una de las más grandes comunidades andinas de América, aunque el tiempo no le ha sido favorable. Buena parte de sus tierras, sobre todo las más cercanas a los centros poblados, han sido tomadas por los asentamientos humanos ubicados en su mayoría en la margen derecha del río Rimac y en la quebrada de Huaycoloro. A todo eso debe sumarse la escasez de tierras fértiles y de agua que hace depender a los habitantes de la zona del pastoreo transhumante, con el cual han sobrevivido incluso antes del siglo XVI. Descadero, con mucho ánimo. ¿Cómo estás Andrés? Un poquito con sueño, pero ya llegamos a Jicamarca, ¿no? Así es. Aquí esperamos a todo el resto del grupo con el fin de reunirnos y darnos las últimas pautas y advertencias a tener en consideración para el desarrollo de la ruta. ¿Qué tal amigos? Es un nuevo día y como pueden apreciar, pues estamos en el pueblo de Jicamarca. Este es prácticamente el centro de Santa Rosa y de Chaclacayo. Esta va a ser la ruta que se va a efectuar el próximo fin de semana 11 y 12 de octubre para la competencia Xtrek. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente una ruta exploratoria. Y bueno, es pues el comienzo de una gran aventura. Son dos días, vamos a acampar pasando por el cerro Paucacha. Y bueno, tenemos que salir por Chaclacayo. Así es que vamos a parar aquí a tomar desayuno un momento. Y después que terminemos de tomar desayuno, vamos a proceder a la caminata. Ya está saliendo sol, ya no hace frío. Nos vemos después. Lo que queremos hacer ahora es justamente dividir a los grupos de tal manera que podamos cumplir con todos los requerimientos que teníamos que ganar para esta salida de reconocimiento. Vamos a aprovechar también para dividir al grupo de tal manera que sean los competidores y quienes vayan adelante, los que estén en los puntos de control, los que estén atrás, para que ellos puedan definir. Necesidad, muchachos, teníamos que dividirnos en dos grupos y eso dependía específicamente de cuántas personas habían destinadas para competir y cuántas para estar en Portugal, de Cordillera, de Aire Puro, que están aquí Karim y ya Karlo Verme. Todo así. Hola. Hola. Así, mientras nuestro amigo Andrés Cabero, miembro y guía de la asociación Aire Puro, nos indica la ruta a seguir, aprovechamos para presentarnos y conocernos un poco más y de paso unirnos a fin de evitar perdernos en la ruta. Vamos también realizando algunos ejercicios de calentamiento para estirar y preparar los músculos y no sufrir así de ningún calambre. Este chajito baja acá. Y yo, a ver, uno, va, uno. Ahí, dos horas así. Ya. La posición de la grulla. Y no, piso. Señora, usted va a apoyar en la comitiva del Xtrek. Sí. ¿Ves ustedes la propaganda, amigos? Claro. Conviene. Así, esta gentil colaboradora nos muestra un afiche recién hecho sobre la ruta del Xtrek en calidad de primicia. Sepa usted, trequero, que el Xtrek es un nuevo desafío para todos aquellos que disfrutan de las montañas y quieran poner a prueba su estado físico, psicológico y en especial su espíritu de aventura. Esta competencia está dirigida a todos aquellos que practican el excursionismo y el montañismo en nuestro país. Esta competencia busca mostrar las habilidades y experiencias adquiridas con dicha práctica. Compruebe usted, trequero, los secas que lucen las montañas por esta zona del Perú. Al grupo de los tres pioneros, David Campodónico, Erika Orozco y Omar Cárdenas, ellos participan definitivamente para este evento. Erika, ¿qué te sientes emocionada? ¿Qué podrías decirnos ahora que estás a pocos días de esta gran competencia? Sí, va a ser una experiencia muy bonita. Esperamos llegar, no tanto y ganar, porque el hecho es terminar todo el recorrido, ¿no? Y después estar con los dos muchachos, esperamos hacerlo bien, pues. Y va a ser así. Lo vamos a hacer bien. Ha sido palabra del Puma Carranza. Así es el fútbol, además. Así es el fútbol. Omar, vencedor, como siempre. Así es, Giancarlo, con muchas ganas. Siempre adelante, con espíritu de equipo. Así es. Échale. Un saludo por esas palabras, ¿eh, David? Usted también. Así es. Yo creo que desde el hecho de competir, esto va a ser una experiencia ya muy bonita. Y yo creo que todos vamos a ganar. Al momento de cruzar la meta, vamos a haber hecho algo que definitivamente nos va a dar experiencia. Así que ya de por sí ya estamos ganando. Échale. Esas son las palabras de nuestros amigos vencedores. Y bueno, mucha suerte, pues, muchachos. De verdad. No la necesitamos. Porque va a participar nuestro querido amigo Marco Vega. Cuéntanos, Marco, ¿cómo te sientes ahora que estás a pocos días después de esta competencia? Nosotros somos el equipo ganador. Venimos entrenando hace dos meses más o menos. Saliendo toda la semana, haciendo rutas fuertes. Normalmente rutas de dos días en un día, caminando 10, 12 horas de día y de noche. Creo que hemos formado un buen equipo. Uno de nuestros amigos nos muestra el mapa de la ruta. En nuestro primer día de trekking trequero, trataremos de aproximarnos a la quebrada Huaycoloro para que al día siguiente completemos la ruta hasta Chaclacayo. Pero sepa usted que no todo será color de rosas. La pesadilla está a punto de comenzar. Entonces empieza la caminata y van primero los competidores. Son en total 40 kilómetros que debemos realizar en estos dos días. El punto final del recorrido debería ser la ciudad de Chaclacayo. Hemos estado esperando aquí una hora, ¿verdad Carlos? Hay controladores que estamos haciendo el reconocimiento de los puntos de control entre Jicanmarca y Chaclacayo. Son más o menos unos 5 o 6 puntos de control. Y vamos a identificarlos con satélite, o sea, con coordenadas geográficas. Estamos dando el tiempo prudencial de distancia porque los equipos que van delante son equipos competidores que vienen a hacer su ruta de reconocimiento por su cuenta. Entonces ellos no tienen que saber las coordenadas que vamos a dar en el día de la competencia. Por eso es que nosotros estamos viendo al final. Porque si no, iríamos todos juntos. Así vamos a identificar los puntos de control. Entonces Carlos, bajo tus órdenes, pues dirás cuándo empezamos. Empezamos en estos momentos. Nos vamos pues amigos, aquí empieza la aventura, aquí empieza la sierra seca. Aunque la zona de Jicanmarca no cuenta con una exuberante vegetación, luego de las lluvias y hasta fines de junio, las lomas y los cerros del área se convierten en inmensos mantos verdes que junto a formaciones rocosas características como el Cerro Paucalla y las estrechas quebradas de la región exhiben un paisaje singular con gran atractivo para los visitantes. Como dato adicional, sepa usted trequero que el resto del año la vegetación de la zona está compuesta principalmente por un tipo particular de cactus de muy largas espinas que se extienden por grandes extensiones de terreno formando inmensos laberintos para aquellos que intentan cruzarlos. Continuando con nuestra subida hasta aquella cima, hasta aquella colina, vean ustedes esa forma. Parece que fuera una estación extraterrestre. En todo caso, dejen que sea su imaginación la que decía que parece. Entonces, lo cierto es que ese cerro Paucalla y al otro lado continúa el laberinto sin caminos para llegar a Chaclacayo. Seguimos explorando, ¿verdad camarógrafa? Así es. Llegando a la parte más alta del camino, es como una especie de abra cerca del cerro que ya les mencioné. Según lo que nos cuentan, aquí empieza una sucesión de subidas y bajadas definitivamente mucho más cortas de las anteriores. Este es el límite de la zona de la quebrada del río Santa Eulalia con la zona de la quebrada del río Rimac. Al otro lado, vamos a poder apreciar Marcahuasi. Si tiene mochilas grandes como estas, con mucho peso, puede ser un grave problema en un viaje de estos. Cuida lo que llevas. Sobre todo abundante agua. Lo recomendable es de dos litros a tres litros. Yo estoy llevando los dos litros y medio, mucha energía, nada de cigarros, nada de trago. La bienvenida la marca el desolador cerro conocido como Paucaya, que tiene una extraña forma que asemeja lo que su mente quiera imaginar, trequero. Entonces nos internamos en una quebrada casi seca que pareciera un desierto del norte. Esta quebrada también se encuentra dentro del cerro colorado, en el que se ubica, dicho sea de paso, la comunidad de Jicamarca. Para envidia nuestra, nos cruzamos con un par de burros que surcaban la montaña por un caminito retornando, sabe Dios de dónde, a Asia Jicamarca. Aquí uno empezaba a morirse de ganas de contratar algún arriero que con sus burros se ofrezca a llevar nuestras pesadas mochilas. Pero en fin, nuestros planes son realmente diferentes. Ahora estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar, y nuestro siguiente destino para realizar este día es llegar a Pampa, Coronta, ubicada en la quebrada Colca a mil metros sobre el nivel del mar. Es aquí en donde nos encontramos con algunos lugareños que parecieran estar sobreviviendo en medio de este mundo de montañas secas y sin agua. Esto nos agarró de sorpresa porque jamás imaginamos ver seres humanos por aquí viviendo, entonces nos acercamos para entrevistarlos a fin de conocer un poco más acerca de su forma de vida. Aquí nos enteramos que muchos comuneros de Jicamarca son nómades y paran migrando y viviendo por diferentes lugares en búsqueda de comida y agua, y pasteando a su ganado sobre todo para aprovechar los meses en que llueve y los pocos pastizales que existen en los meses de estío. También aquí nos cruzamos con un niño jicamarquino, que con un característico sombrero de cuero andino, nos ilustra un poco a este grupo de locos caminando por tierras tan estériles. ¿Qué más amiguito? Todo. Ronald, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo en este momento? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu pueblo? Jicamarca. Jicamarca. ¿Cuántos años tienes, Ronald? Diez. Diez años. Y usted es fuerte y fornido. Sí. Muy bien, Ronald. Gracias. Uno de los atractivos de esta zona de Jicamarca es este lugar que se llama La Cantera. Si pueden hacer un vistazo por ahí, por todos los alrededores, ven que hay rocas grandes. Justamente estas rocas han sido antiguamente extraídas, talladas y llevadas para construcciones importantes, como por ejemplo la Catedral de Lima. Bueno, la iglesia de San Antonio de Jicamarca, de la que ya que hemos dejado, también ha sido construida con piedra, ¿no? De ese tipo. O sea que tiene su atractivo. Porque quiero explicarles que esta zona no está seca, así como ustedes la ven todo el año. Es así pues que en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, toda esta zona luce verde, llena de pequeños puqueales, pequeñas lagunas. Los cerros se ponen realmente del color que deben ser. Es por eso que ahora luce seco, no hay mucha vegetación. Sin embargo, es increíble ver los abismos, ver el infinito y ver que nos queda una gran bajada hasta Lima. Vean ustedes el cielo que está debajo de nosotros, el camanchaca o colchón de nubes, amigos. Quebra agua y color, claro que el río está sequísimo. Aún así se puede ver de acá. Si nosotros seguimos el caudal de ese río, podemos llegar a distritos como San Juan de Lurigancho, entre otros. Es increíble que desde acá podamos divisar toda esta quebrada. Prácticamente de acá podemos divisar todo el peco. Un poco secos, sin nada de vegetación al borde de abismos, con mucho calor, sin nada de agua. Vean ustedes, pura maleza. Los cerros parecen no terminar nunca. Y todos son iguales. Vean ustedes los caminitos por los cuales tenemos que ir, trequero. Pero todo está en la mente. Todo está en la mente. Tras 20 minutos más de caminata, nos cruzamos con un grupo de vacas que regresaban de pastear de algún lugar en medio de las montañas. Entonces pensamos en queso, en leche. Pero el calor que ya empezaba a sentirse, solo nos hacía pensar en agua y pensar en que esta no nos falte de ninguna manera. Tras de caminatas y malos pasatiempos, nos hemos encontrado nuevamente pues con nuestros amigos, los futuros participantes del Xtrek. Y se nota que tienen mucha energía aún. Si no, véanlo ustedes mismos. Él es David Campodónico, mi compadre del alma. Ahí está. Sí, señor. ¿Qué tal? Cuéntame, Andrés. Estoy yendo al mapa para ver hacia dónde tenemos que ir. Parece que en esta zona está ubicado en los puntos de control. Ya. Y bueno, hemos estado esperando el resto de la mancha para saber cómo avanzaban. Pero ahora avanzamos hacia el siguiente parte.